¿Qué es lo que hay que hacer? Los servicios de las y de los citacuarenses para así mejorar su calidad de vida. Y por el otro lado, en el tema de infraestructura, seguiremos rescatando la ciudad para el citacuarense. Como ustedes saben, construimos obras incluyentes, construimos obras modernas, durables, pero que además tienen un distintivo, rescatan el espacio público para el ciudadano o la ciudadana citacuarense. Además, como resultado, también lo embellecen, esto es, hacen citacuaro más atractivo para los probables visitantes y la gente, pues que al vivir citacuaro otro ambiente y otro ánimo, pues ya comienza a regresar a citacuaro, Michoacán, como destino turístico regional. Aquí les presento la modernización del siguiente tramo de Avenida Resolución, desde la tienda Garis hasta el otro tramo que ya remodelamos, que es la agencia de autos Nissan. Todo completito, igual con el mismo concepto con el que se reconstruyó la Avenida Revolución. Equipado, incluyente, obras de calidad, movilidad, o sea, ciclovías. Y con un componente muy importante que ustedes pueden observar aquí, que ese tramo cuenta con estacionamiento porque la sección permite alojar el estacionamiento, permite alojar grandes áreas para que la gente pueda caminar, un área de estacionamiento, doble carril de circulación, el área de la ciclovía con árboles que van acorde a la obra y acorde a la región y terminado en un concreto hidráulico para que tenga una vida útil de más de 30 años de salud. Esa es una de las grandes acciones que emprenderá el siguiente gobierno en términos de infraestructura para así poder conectar ya todo el circuito de ciclovías que va al Tecnológico Regional, a la salida a Toluca y a la vía verde que enseguida les presento. Este diagrama de colores viene de este lado, la carretera por la entrada de Toluca. Este es el acceso al Tecnológico Regional. Aquí inclusive hay una caseta de seguridad. Y aquí estamos proponiendo y planteando una vía verde que serviría como un desahogo periférico de todos los vehículos que vienen de la Tierra Caliente y que van a atravesar para ir a Toluca, pero además planteando la recuperación del río que pasa por aquí para la construcción de la vía verde para llegar de manera más rápida a la presa. Vía verde es un concepto muy innovador que rescata todas las áreas verdes y la biodiversidad del entorno. Plantea una carretera para vehículos y una ciclovía. Esto unido con el resto de la ciclovía que ya está construida aquí y con el resto de la ciclovía que se va a construir acá nos da ya más de 30 kilómetros con una alternativa de movilidad para que la gente se pueda mover segura en bicicleta, en sintácaro, con obras de alta calidad, con obras que le permiten al ciclista trasladarse de manera segura y al conductor aprender a respetar a aquellos que comiencen a elegir este medio de transporte o este camino de mejorar la calidad de vida porque al utilizar la bicicleta he insistido mucho durante el periodo del gobierno municipal vamos otra vez con esa apuesta, con esa inversión mejora mucho la calidad de vida del ser humano. Mejora la salud física, la salud emocional, baja el costo del traslado pero además ayuda a todos los seres humanos que vivimos en sintácaro porque baja la emisión de contaminantes y nos mejora mucho la calidad del aire que respiramos. La tercera acción importante para la ciudad recordemos que la vez pasada vimos acciones concretas para toda la zona rural pues necesitamos en la ciudad de Zitácaro rescatar el espacio urbano. Se fue perdiendo administración tras administración los espacios, los parquecitos, los parquecitos de bolsillo, las áreas públicas en las que el ciudadano puede ir pues a platicar, a disfrutar, pasar la tarde, a convivir con su familia, con sus hijos, con sus hijas y entonces nosotros estamos planteándonos rescatar, reconstruir, ya tenemos identificados los lugares, 10 parques recreativos o espacios públicos en la ciudad de Zitácaro, Michoacán. Como ejemplo, lo traíamos aquí en una gráfica, no lo quise poner porque luego se confunde y me hacen memes. No quiere decir que si lo quité ya no van a ser memes porque si no, ¿no? Si no que van a ser ustedes en sus razas libres, ¿no? Aquí lo ven. Bueno, el tema es que estamos planteando 10 parques recreativos de rescate de la ciudad. Como ejemplo, Pueblita e Hidalgo, ahí tienen un parque que ya se llena. En las tardes ustedes ahí ven a las mamás, a los niños, a los padres de familia, y a la gente utilizando la ciclovía que se construyó, empieza a vivirse la ciudad con un ánimo diferente y ese es el objetivo de plantearnos 10 espacios para la recuperación de la ciudad. Como ustedes pueden ver, el objetivo fundamental es que el citacuarense, la citacuarense, vivan a común. Traemos, hoy tenemos propuestas claras, precisas, alcanzables, cuantificadas, sabemos dónde está el curso, sabemos cómo acceder a él, sabemos quién nos ayuda, estamos de todo lo que les hemos planteado ya en elaboración de los proyectos ejecutivos para que este mismo año tengamos recursos financieros de la Federación basados en la experiencia, porque una buena experiencia en el gobierno sí hace la diferencia. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias.